En un universo donde los autos no son gasoleros y los taladros no funcionan Donde los habitantes usan trajes rayados de color rojo y blanco No te muevas del ideal Muchos temas de la actualidad de los Andes Ahora si Ahora si ya lo tengo, el otro día de la línea, Federico Botero Hola Federico, buenas tardes Hola que tal muchachos, como andan, buenas tardes para todos Todo bien, por suerte Bueno, esta comunicación es a raíz de lo que se mostró Y salió en todos lados cuando abrieron la caja del Banco Provincia En la delegación de Montegrande Que no había, la verdad, ni un centavo No, la verdad que personalmente yo tenía la ilusión de encontrar algo ahí adentro Porque todo el mundo hablaba que el dinero obtenido por la venta de Leandro Estaba en una caja de seguridad Y la verdad es que fue una sorpresa negativa Una desilusión Y la verdad es que, bueno, nada Se vio muy, muy crecientemente en la foto Qué es lo que encontramos Nada, cero Federico, te saluda Mariano, buenas tardes ¿Cómo estás Mariano? Todo bien Y a raíz, bueno, de que, bueno, ya se sabe más o menos lo que todos sabían Y particularmente en este programa lo anticipamos con Omar ¿Qué medidas o qué acciones van a tomar en contra lo que fue la comisión anterior? Mirá, en principio lo que nosotros vamos a hacer Y Omar lo dijo muy claro Vamos a encarar una auditoría contable financiera No solo por el tema de lo que es la venta de Leandro Sino también para entender cómo se administró el club En qué se gastaron los ingresos Los egresos que tuvimos, hacia dónde fueron Y además, y como punto muy importante para nosotros como gestión Y como, digamos, como personas realmente del club Queremos saber desde dónde partimos Cuál es nuestro piso, de dónde arrancamos Y en base a eso, que después los socios puedan evaluar nuestra gestión Si fue buena, fue mala, fue deficiente o deficiente Pero siempre mostrándole desde dónde estamos arrancando Y con respecto a esta auditoría que ustedes están nombrando, ¿no? ¿Ya tienen algún estudio contable o se tuvieron hablando con gente? Mirá, estuvimos, estamos en constantes reuniones por este tema Con dos o tres estudios Lo que yo quiero dejar en claro es que las auditorías son extremadamente caras Son erogaciones muy altas para un club que tiene los ingresos que tiene Los Andes Y no es que hoy Los Andes es un club que es superhabitario Y puede financiar una auditoría Lleva, conlleva una inversión muy grande Y el club es deficitario Entonces tenemos que negociar muy bien los términos No solamente cuánto tiempo hacia atrás tenemos que revisar Sino cuánto podemos pagar y en qué tiempo hacia adelante Entonces esas son las negociaciones que estamos encarando Pero la decisión de Omar es hacerla Sea como sea Y buscando el financiamiento que tenemos que buscar Para poder encararla Y con, bueno, ya estamos con ese tema Y con respecto, bueno ¿Los Andes tienen algún juicio ya iniciado? ¿Tienen algún juicio previo que todavía no se pudo resolver? Eh, ¿cómo disculpame? ¿Sabes que no te escuché muy bien? No, si Los Andes ya tienen algún juicio iniciado O algún juicio previo con Ya sea cuerpo técnico anterior O algún jugador Si querés, si es la parte legal Después te puedo derivar con la gente que está encargándose de esos temas Pero sí, hay varios juicios Que estamos volviendo a tomar, digamos Conocimiento que tampoco estaban muy a la luz O que se ocultaban Pero el área legal lo está manejando No me quiero meter en algo Que yo no tengo el 100% de la información Para no mezclar, digamos Pero sí hay, hay juicios Y estamos sobre esos temas Fede, te habla Mariano nuevamente Gracias Mariano, ¿todo bien? Todo tranqui, por suerte Gracias por el espacio, muchachos Antes que nada, no lo dije antes Pero está buenísimo Que podamos tener este espacio Para poder contarles qué es lo que estamos encontrando No, por favor, al contrario Siempre, como yo remarco y resalto Para mí es un placer Que los dirigentes se den a conocer Y más que nada También tengan la oportunidad de expresar Sí, más que nada En la crisis profunda que está sumida a los Andes Y bueno Lo que yo te quería preguntar A mí me asombró poderosamente la atención La deuda que se le debe a la AFIP De 109 millones de pesos ¿Eso es por parte de empleados? ¿Jugadores? ¿Cómo es la situación? AFIP es contribuciones patronales y aportes Y es deuda de absolutamente todos los empleados del club Sean jugadores, sean empleados Comprende a todo lo que es empleados del club A nosotros también nos sorprendió Creíamos que era un poco más O sea, sabíamos que había una deuda No creíamos que era tan grande Pero bueno Nada Vamos a trabajar en resolverlo Vamos a buscar las formas De poder achicar esa deuda Y poder refinanciarla Financiarla Ya estamos trabajando en contacto Con gente de AFIP Estamos hablando con los abogados Estamos teniendo Nosotros Algo que es importante Y no me acuerdo si lo comentamos Ya incorporamos un estudio contable Para que trabaje En lo que es la contabilidad del club Más allá de la auditoría Y armamos un muy buen equipo Profesional en el área de tesorería Con dos contadores más Con lo cual ese tema Lo vamos a poder Llevar adelante Y lo vamos a ir solucionando Seguramente También hay una deuda De 15 Creo que son 15 mil 15 millones con UTEDI No, con AFA Sí, con AFA La deuda son otros 15 millones 15 millones 16 Dentro de esos 16 millones Está la deuda Por el porcentaje de Leandro Que se le paga AFA Y está bueno También Son unos 5 o 6 millones de pesos ¿Con agremiados también Hay alguna deuda? Mirá Todavía no tengo el dato Ni tengo Digamos Un número exacto Porque la verdad Es que estamos trabajando En rearmar este número No te quiero decir un número En cuanto a eso Porque no lo tengo cerrado Prefiero Si querés Después te lo paso por privado Por si lo querés tener Perfecto Fede, Mariano Quería preguntarte Va, más que no preguntarte Sino que Tenga la posibilidad Nuevamente de explicar Lo que me dijiste En conferencia de prensa Con el tema del pago este Que va a ser Online Si querés contar Sí, sí, sí Buenísimo Buenísimo Vamos a la parte positiva Que es lo que más me gusta Ver la mitad del vaso lleno Que me parece Que es lo que Nos va a ayudar A salir adelante Estamos trabajando En un contrato Con una empresa Que se llama Pagotic Lo bueno de esta empresa Es que vamos a Transformar al club En todo lo que es Un sistema de gestión online Con lo cual ¿Qué quiero decir? El socio va a poder Abonar Su cuota A través de un débito automático O en efectivo Según la forma Que quiera Nosotros Siempre vamos a A preferir Que vaya al débito automático Por una cuestión De transparencia En cuanto a los ingresos Y va a poder Seguir la cuenta corriente Digamos Suya Como socio Va a poder Seguir Si es alumno Del colegio Por ejemplo Una cuenta corriente Con el colegio Y si es parte Alguna actividad También va a poder Seguir la cuenta corriente De sus pagos Con esa actividad Y de esta manera Lo que vamos a evitar Es que la gente Tenga que hacer cargo A la sede O a la cancha A la administración Para Para donar su cuota Incluso En el ingreso A la cancha Con un código QR Va a poder entrar Sin tener que Previamente Comprar vuelvo O entrar Y eso Ese QR Digamos Hay que reservarlo Anteriormente Como pasa No, no, no No, no Eso se va a ir Generando automáticamente Esto va a llevar Un tiempo No va a ser De un día para el otro Porque nosotros Temos que hacer Un reempadronamiento Digamos En todo el sistema De gestión Que vamos A Digamos A instalar En nuestras computadoras Para Para que pueda ser Usado Por la plataforma De Pagotic Y eso se va a ir Ese código Se va a ir generando Para cada socio A medida que vayamos Reempadronando Y otra cosita Vamos a ver La parte también positiva Hay Con el tema De sponsors Sabemos que Los Andes Consiguió El predio De Plásticos Correcto Y hay ¿Hay algún tema De sponsors Nuevo Que pueden estar Llegando al club? Mira Respecto al Al predio De plástico La verdad es Para nosotros Súper importante Porque nos genera Un ahorro Muy grande No solo El plantel profesional Sino la reserva Que estábamos Teniendo una �ación Semanal Importante Donde se hacían Los entrenamientos Diarios Con lo cual Tiene un doble Beneficio Porque van A un lugar Donde desde Primera La verdad Yo recorrí Las instalaciones Y están Muy buenas Y por otro lado No genera Digamos Un desgaste En la cancha En nuestra cancha Que ahora estamos En un proceso De resiembra Y Nada Si se pisa Demasiado Tarda más En que sepas Y en respecto Al esponsoreo Estamos trabajando Eso lo está llevando Omar Y la gente De marketing Del club Y se está hablando Con varias empresas Que estamos ahí Terminando De ultimar Algunos detalles Y ya en breve Quizás Terminamos Alguna esponja nueva No quiero decirlo Para no quemarlo Pero tenemos Algunas opciones Y justo Estás hablando Ahí vos De la cancha Sabemos Que es un proceso De resembrado Y también Hay una deuda De 200 mil pesos Con un ingeniero Agrónomo Correcto Si con Daniel Daniel es el ingeniero Que está trabajando Actualmente Muy buena Predisposición Muy buena Predisposición Nos dio todas Las facilidades Para poder cancelar Para que sigamos Utilizando sus máquinas Estaba completamente Comprometido Con el club La verdad Que de 10 En ese sentido No tuvimos Ningún tipo Inconveniente Solo lo Lo trajimos A digamos Hacia la vista Del socio Para que sepan Cuál era El estado Real Del club Bueno Pero como estás diciendo Están todos Tanto AFIP Como AFA Como bueno Todas las deudas Que tiene el club Están dispuestas O están en forma De Resolverse Tampoco Estamos trabajando Estamos trabajando Muy fuerte En todos En todos Esos aspectos Porque son temas Que nosotros Queremos resolver Para poder Ordenar el club Nosotros Encontramos un club Sumamente Desordenado O sea Creo que Omar Lo dijo Nuestro primer Mes de gestión Logramos pagar El 100% Del salario De la gente Que está En Pedremio Que hacía Entre 4 y 5 años Que no se pagaba El 100% Del salario Para Omar Digamos Ustedes saben Que viene De O sea Mejor dicho De donde viene Y para él Es súper importante Que los empleados Sean prioridad Y bueno Nuestra primer gestión Es lo que Lo que hicimos Darle la prioridad Que tienen que tener El plantel Está al día El plantel Está al día Correcto Sí Bueno Incluso Si querés Te puedo agregar Está Arrancó A trabajar Formalmente También Galeano Ayudando A Al cuerpo técnico Con todo lo que son Filmaciones Sí Hoy terminamos De cancelarle Digamos La deuda Que no habíamos Contraído Pero que sí Nos comprometimos A saldar Y estamos También Para que también Ustedes sepan Ahí Cerrando Tema de ART Para todo Para todo el club Que es un tema Súper relevante Lo estamos terminando De cerrar Y bueno Ya en breve Van a empezar A venir las buenas noticias Más allá De lo que nosotros Encontramos Queremos Llevar buenas noticias Para los socios Para las socias Tuvimos una reunión Súper importante Con la gente De actividades Una reunión Con el coordinador Con Ariel Eney Que es nuestro Coordinador De actividades Donde Ellos nos contaron Cuáles eran Sus necesidades Y cómo podíamos Trabajar en conjunto Para ir solucionándolas Así que estamos Estamos en un camino En un sendero De crecimiento De buscar lo mejor Para el club Entre todos Y me parece Que eso es lo que Tenemos que trabajar Y construir Paso a paso Bueno Fede Lo mejor para ustedes Y como le digo Siempre a todos Si a usted le va bien Le va bien al club Así que lo mejor Gracias muchachos Quedo a disposición Para lo que necesiten Sea por un llamado Telefónico Sea si se quieren Acercar al club Y charlar Algún tema puntual Que les podamos dar Alguna información Más específica Que quieran tener Así que Me contactan Sin ningún tipo De inconveniente Buenísimo Fede Lo mejor Felices Pascuas Y buen fin Chau chau Bueno Hasta ahí pasó Las palabras de Federico Botero Bueno Mariano No sé qué decirte Es un parorama bueno Un parorama malo No sé cómo lo ves No La única certeza Que los Andy Tiene Como los colados De las filtraciones Por todos lados Sí Pero esto No se tapa Con membrana en pasta Y no Se tapa Se tapa Con pagando Las deudas Digamos Y otra cosa También De bueno